Bienvenidos a este nuevo video tutorial en la cual vamos a insertar contenido a nuestra página web Vamos a trabajar con tablas, texto e imágenes Bien, tenemos aquí cargado ya nuestra página web a la derecha Siguiendo el mismo proyecto de los anteriores video tutoriales Vamos a darle doble clic al archivo index.html Listo, aquí pongo así Y bien, vamos a seleccionar la parte de la tabla, la tercera tabla Que es donde va a ir el contenido Y vemos que el cursor está aquí en la izquierda Entonces lo que yo quiero es, en este caso, o queremos en este caso Es que el cursor esté en la parte superior central Vamos para ello en la barra de propiedades Donde dice oris, de horizontal Vamos a darle clic en el centro, vamos a seleccionar centro Y donde dice verde vertical, vamos a darle superior Listo, entonces horizontal centro, vertical superior Y vemos que el cursor está en la parte superior central Bien, luego insertamos una tabla En este caso yo quiero una tabla de, a ver, 6 columnas, 3 filas Ancho de tabla 100 y selecciono aquí porcentaje Y en el resto de la casilla 0, 0, 0 Y aquí superior, alinear texto superior Listo, ahora, una vez que ya he insertado nuestra tabla Procedemos a reducir las columnas En este caso, la primera y la tercera Selecciono aquí esta línea y lo arrastro hacia la derecha Selecciono aquí también esta línea y lo arrastro hacia la izquierda Con el fin de que el contenido que se vaya a publicar No esté, no esté tan, digamos, pegado, publicado En los, a los bordes de, de la página Bien, ahora voy a la cuarta, a cuarta fila Una, dos, tres, cuarta fila Segunda columna, lógicamente Y le voy a insertar una tabla más La voy a insertar, tabla Y aquí vamos a colocar una fila Tres columnas, bueno, el resto está lo mismo Tres y el resto 100, 0, 0, 0, superior Aceptar Vemos que la tabla ha sido insertada Y vamos a reducir de esta tabla insertada La parte central Selecciono aquí esto La línea divisora Y aquí también Hacia el centro Lo arrastro hacia el centro en ambos casos Bien Ahora vamos a proceder a insertar una imagen La imagen la tengo ya publicado en nuestro blog El blog es clase3000.blogspot.com Aquí lo tengo publicado en las imágenes Y el texto que vamos a utilizar 3000, acá estamos Aquí tengo ya publicado Vamos a apagar nuestra radio Tengo publicado la sesión 4 Lo que estable imágenes Esta es la imagen que vamos a utilizar Y aquí vamos, si desean Pueden descargar el texto que vamos a emplear Para nuestro ejercicio Para el video tutorial Ahora Vamos a insertar En la imagen Nos ubicamos aquí En esta parte En la parte izquierda De la tabla que acabamos de insertar Entonces voy acá a insertar Imagen Voy acá Escritorio Y ya lo tengo descargado Ustedes lo pueden descargar Más adelante Y acá está Imagen 1 Aceptar Y aceptar No olviden que esta imagen Lo pueden descargar del blog Lo pueden descargar En el escritorio Como yo ya lo hice Y lo insertan De esta manera Bien Entonces Una vez que ya está insertado Vamos a proceder Ahora A darle un clic Aquí a la derecha Vamos a pegar En este caso El contenido Pero antes de realizar esto Necesitamos que el cursor Este en la parte superior izquierda Como hicimos anteriormente O al inicio del tutorial Vamos aquí en propiedades En este caso Nos iríamos A Izquierda Ya no lo quiero en el centro Es en la izquierda Y aquí Superior Entonces El cursor en este caso Está en la parte superior izquierda Ahora Una vez que ya lo tenemos De esta manera Vamos a proceder A Pegar O Si ustedes desean Pueden tipear el contenido Ahora Lo pueden también copiar Y pegar De otras páginas Pero el detalle está Que se va a copiar Con todo y vínculos Que algunas de ellas tienen Entonces Les recomiendo siempre Que En este caso Cuando realicen eso Lo copien A un archivo En este caso A un blog de notas Lo peguen Y ahí lo pueden editar Yo en este caso Lo hice de esta manera Acá tengo El Nuestro contenido Ya está tipeado Lo selecciono todo Copiar Y lo vamos a A ver ¿Dónde estás? Aquí estás Y lo vamos a pegar aquí Entonces Una vez que copie Lo voy a pegar Aquí A la derecha Listo Aquí está Entonces En este caso Ya lo tengo Todo el contenido Pero el texto El texto Que vamos a emplear Hay que configurarlo Seleccionamos Todo Todo el texto Vamos aquí A la barra de propiedades Entonces Aquí seleccionamos Verdana Y le vamos a dar Tamaño 12 Y aquí Le damos en Justificar Listo Ya está aceptable Y vamos a ver Cómo quedó Si está bien Ahora vamos a la parte superior Aquí me olvidé colocar Un pequeño título Vamos a colocarle aquí Presentación Presentación Listo Selecciono Presentación Lo mismo Tiene verdana Le vamos a dar Está bien esto Pero la vamos a colocarle Negrita Para que se vea bien Listo Ya está quedando bien Vamos a ver Cómo va Le voy aquí Presionando F12 O si no Aquí donde dice Vista previa Le doy Vista previa En Internet Explorer En este caso Como la tienen la mayoría Yo tengo aquí dos navegadores Pongo guardar cambio Si Aceptar Listo Acá pongo Bueno Nos sale nuestra barra de siempre La barra amarilla Clic derecho Permitir Si Listo Ya tenemos entonces Nuestro contenido Ya está nuestro contenido Ahora Aquí vamos a colocarle Un pequeño título Que en este caso es waraz Y una línea Para que quede bien Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Nos vamos en este caso A ver A la segunda fila Aquí está La segunda fila De nuestra tabla Que hemos insertado Inicialmente En la segunda fila Aquí Escribimos Waraz en mayúscula Waraz A este waraz Lo vamos a El texto Vamos a personalizarlo Vamos acá a fuentes En la barra de propiedades Verdana Le damos tamaño 14 Y en negritas Listo Ahora le vamos a insertar Una línea En la parte inferior Vamos para esto En la tercera fila Vamos a insertar HTML Regla horizontal Y se insertó La línea La línea En este caso Procinamos Control S O si no Archivo Guardar Ya Y vamos aquí Vista previa Internet Explorer Clic derecho Permitir Si Ah Waraz está En la parte central Yo lo quiero En la parte izquierda Entonces vamos a Seleccionar Waraz A ver Seleccionamos Waraz Y aquí Izquierda Listo Ahora si Control S Vamos a ver Como quedó A ustedes Tiene que salir Bueno Mucho mejor A ver Bien Listo Entonces ya quedó Nuestra página web Bueno Aquí veo que hay un espacio En la parte inferior Vamos a darle A ver Un clic aquí En la esquina Presionamos Suprimir Para que no existe Ese espacio Vamos a ver De nuevo Ese espacio Que está además Que no es necesario De derecho Permitir Listo Vamos a ver Mucho mejor Listo Mucho mejor Bien Entonces ya tenemos En este caso Publicado El primer contenido De nuestra Página web Bien Creo que Si más adelante Vamos a continuar Con lo que es Videos Fotos Y Algunas Y algunos banners Que sería ideal Colocar Para que no sea Tan estático Conforme avanzamos El curso Vamos a Darle más Dinámica A nuestro sitio web Bien Eso es todo Por ahora Gracias por su tiempo Y bendiciones a la distancia Gracias por ver el video